Los esgrimistas yucatecos Abigail Valdés Andrade en Sample y Leandro Saurimay en Espada tomarán parte en el Campeonato Panamericano de Esgrima Cadetes y Juvenil a realizarse del 21 al 29 de febrero en El Salvador. Los yucatecos lograron su pase al certamen internacional luego de resultar seleccionados tras participar en el selectivo nacional que se llevó a cabo en días pasados en Viermosa, Tabasco, donde estuvo presente Carlos Sainz Castillo, director del IDEI. Los seleccionados nacionales yucatecos se suman a Natalia Botello y a Carlos Zañudo de Baja California, Melani Salgado de Nuevo León y Diana González de Quintana Roo, al igual que Víctor Lomenlí de Jalisco, por mencionar a algunos del contingente mexicano que lo integran 24 atletas en total.